qué onda gente de youtube cómo están espero que se encuentren muy pero que muy bien porque hoy inicia la segunda temporada de este canal de youtube insider geek vamos a arrancar con todo con el review de uno de los juegos más esperados por parte de game of asfalt 9 en su versión para windows 10 esto es la segunda temporada de insider geek el vídeo comienza 3 2 1 para poder comenzar con este primer vídeo de la season 2 de insider geek vamos a hablar de asfalt 9 legends un nuevo título de game of que estuvo disponible ya hace algunas semanas tanto para android ios y los pcs con windows 10 con unos requerimientos bastante importantes ya que no es compatible con todos los smartphones ni con todos los pcs tienen que tener un mínimo de potencia para poder funcionar de forma correcta en el caso de windows 10 debes tener como mínimo 4 gigabytes de memoria ram un procesador intel core y 3 a 3 3 ejercicios y unos gráficos intel hd graphics 4000 si cuentas con todo lo anterior vas a poder disfrutar de asfalt 9 legends de una forma muy óptima tenemos diferentes modalidades de juego tenemos historia multijugador eventos mi club así como la posibilidad de ir ganando más carros más modelos conforme vayamos avanzando en el juego en el modo historia iremos avanzando mediante niveles que tendremos que ir desbloqueando mientras jugamos más y más en el juego obviamente también tenemos cosas como eventos diarios que harán ganar más dinero y también como lo hicimos ya en asfalt 8 y en asfalt extreme tenemos que llenar un tanque de aceite para poder seguir jugando aunque de igual manera siempre podemos pagar para nunca dejar de jugar asfalt 9 vemos que también tenemos una nueva modalidad para poder jugar las partidas en asfalt 9 legends y es que ahora tenemos el modo touch drive este modo touch drive es digamos un modo fácil para los que recién inician en esta franquicia pero lo pueden desactivar sin ningún tipo de problema para tener el juego clásico de asfalt 8 la verdad una novedad bastante interesante y que aunque la tengas activada no le baja calidad a lo que digamos sería la experiencia de juego ya que sigue siendo bastante pero que bastante buena en cuanto gráficos es notable el crecimiento que tuvo esta entrega con respecto a asfalt 8 ya que los paisajes y los carros lucen muchísimo más realistas ahora entiendo por qué piden tantos requerimientos en cuestiones hardware ya que la verdad los gráficos son de lo mejor del título de los mejores gráficos que hay en un videojuego para smartphones la verdad que no te va a dejar con mal sabor de boca y también la interfaz pese a ser muy similar a la que ya teníamos en asfalt 8 la verdad que es intuitiva y funcional que es lo que buscamos cuando elegimos un título lo mejor de todo es que la interfaz funciona de forma correcta tanto con pantallas táctiles en pantallas pequeñas como en pantallas no táctiles y que tienen que ser usada con un teclado y un ratón este digamos sería mi análisis a asfalt 9 qué calificación le darían pues yo le daría un rotundo 9 se ha ganado un bien merecido 9 ya que tiene buenos gráficos buena buena sonora una excelente interfaz diferentes modos pero es así la más clara desventaja es que siempre tendrás que estar conectado a internet para que puedas sincronizar los datos de tu juego local con la nube ya sea en tu cuenta de google en tu cuenta de facebook o en tu cuenta de microsoft y bien sin más que decir yo y el nuevo título hasta el 9 somos insider geek si son dos nos vemos en un próximo vídeo va